Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión del Maestro Paramahansa Yogananda, en donde vamos a trabajar parte del texto del romance divino. En este texto ya hemos ido abordando varios temas, pero en esta ocasión vamos a trabajar uno muy interesante que tiene que ver con el karma y el maestro da tres posibles formas para trabajar ante lo que nos pasa en la vida. Entonces, bueno, primero vamos a ver un poco cómo es que él entiende esta situación del karma y después vamos a ver estas tres posibilidades que él comparte. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y yo en otra charla voy a resolverla. Entonces, aquí tienen al maestro y él dice, ¿cuáles son las tres formas de actuar ante el karma? Y primero vamos a ver una pregunta que él se hace sobre el destino, porque muchas personas algo que le preguntaban era, ¿qué era el destino? ¿Y si existía el destino? ¿Y si éste era inamorible? Nosotros en metafísica lo entendemos como karma y él también. Esta es la pregunta que él se hace. ¿Es el destino una fuerza externa implacable que gobierna al hombre? Este concepto influenciaba a mucha gente haciéndoles pensar que lo que tenga que pasar, pasará y no se puede hacer nada al respecto. Nosotros en metafísica sabemos que en realidad nosotros somos los responsables de nuestro propio camino y nosotros lo vamos trazando a través de ciertas acciones y vamos recibiendo ciertas cosas a cambio. Esto sólo ocurre aquí en este sistema, es decir, en este planeta, porque es un planeta kármico y solamente ocurre bajo las leyes materiales. Los maestros, por ejemplo, que ya no habitan en este planeta que es kármico, ellos ya no están sujetos a la ley del karma. Y nosotros como humanidad vamos avanzando y poco a poco podemos ir saliendo de esta situación de dar y recibir siempre, ya sea algo bueno o algo negativo. Puede ser que con trabajo nosotros vamos saliendo de la lógica del dar y del recibir todo el tiempo bajo esta ley. Pero mientras eso sucede, pues nosotros tenemos que conocer esta ley de la causa y efecto y entender cómo se mueve. Entonces, aquí hay como, por ejemplo, varias posturas. Una postura muy interesante es la de Paul Brunton. Él nos dice que, bueno, todas las decisiones que nosotros podamos tomar en nuestra encarnación, porque tenemos libre albedrío, ya están contempladas dentro de un gran plan. Eso significa que nosotros sí tenemos capacidad de tocar ese camino. Hay opciones que podemos o que no podemos hacer. Entonces, no es que todo esté trazado, pero sí todo está dentro de un plan. Entonces, bueno, también hay que contemplar estos dos lados, ¿no? Saber que hay una voluntad divina y que yo puedo ceder mi libre albedrío a esa voluntad divina. Ese sería el mejor ejercicio. La gran mayoría de la humanidad ejerce libre albedrío para satisfacer su ego. Y entonces, pues nos pasan algunas cosas que tal vez podríamos no vivir y las vivimos por elección propia, ¿no? Y la vida lo que hace no es como regresarnos a algo negativo, sino ponernos en un lugar propicio para tener un aprendizaje a partir de las decisiones que tomamos. Entonces, el maestro dice el destino se refiere a algo que ha sido decretado, pero ha sido ordenado por ti, por medio de la ley de la causalidad y por medio del karma. Dios te dio la libertad de decidir cómo quieres actuar, pero la ley de la causalidad controla el porvenir de acuerdo con la naturaleza de la acción. De este modo, cada acto se transforma en una causa que producirá cierto efecto. Ustedes saben que, pues, esta ley está dentro de los siete principios universales y lo que nos dice es que nosotros, conforme vamos actuando, pues vamos generando causas. Entre más trabajo interno hay, esas causas regresan más rápido y pueden regresar en algo que nosotros consideramos como positivo o como negativo. Cuando uno va avanzando en este camino, se va dando cuenta que tal vez lo prudente es empezar a generar una especie de karma neutro, en donde ya no tengas ni qué recibir ni qué dar, porque eso te mantiene atado a las leyes materiales, ¿cierto? Sin embargo, bueno, en lo que vamos logrando eso, porque ustedes saben que el karma es algo que trazamos a cada momento y que tenemos karmas que vienen de vidas pasadas, el punto es saber que sí podemos hacer algo frente a eso y cuando ya viene algo hacia nosotros, después de haber hecho algo, lo interesante es no resistirse y aprender de eso. Ahí vendría esa ley de la no resistencia. Deje que las cosas sean, pero sepa que eso que está haciendo responde a algo que usted decidió en el pasado o en algún momento y que ahora viene a usted para redimir. Entonces, dice, mientras estás comiendo, esto es un ejemplo que del maestro, mientras estás comiendo es probable que digas, comeré un poco más y cuando has terminado piensas, no debería haber comido tanto. Esta es la naturaleza humana. Somos las criaturas más extrañas de toda la creación. Nos llamamos seres inteligentes, pero somos esclavos de nuestros deseos. Este ejemplo lo da y nos dice que después, cuando tenemos una situación estomacal, le decimos, ah, es que comí algo que estaba mal o que sea, y no nos acordamos que en realidad fue por un exceso. Y eso tiene que ver con lo que nos sucede, por ejemplo, en vidas pasadas, ¿no? No recordamos lo que hicimos y ahora estamos viviendo tal vez algunas consecuencias. Entonces, lo interesante es saber que nosotros no somos víctimas de nada. Mientras nosotros permanecemos bajo la idea de que somos víctimas, pues vamos a sufrir. En realidad no somos víctimas, estamos aprendiendo por algunas decisiones que hemos tomado y que muchas de ellas nos traen resultados que podríamos considerar positivos o deseables. Y que la vida también nos está poniendo ahí como una prueba, ¿no? Por ejemplo, una persona que encarna con mucha provisión económica está viviendo una prueba sobre cómo manejar esos recursos porque tiene que demostrar que comprende que nada es suyo, que todo está pasando por sí y que simplemente le está haciendo un canal. Lo mismo con una persona que tiene la experiencia contraria. Hay gente que, por ejemplo, por karma tiene que vivir toda una encarnación trabajando ese tema. Hay gente que solamente tiene que vivir un pequeño tramo de su vida porque todos tenemos que experimentar esos lados para saber qué significan o cómo son en este planeta, ¿no? Entonces, a partir de aquí el maestro también va a plantear una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué todo mundo tiene un karma diferente o un destino diferente? Y entonces él se hace esta pregunta, ¿por qué somos diferentes de los demás? Y él hace esta analogía. Detrás de la luz de cada bombilla se esconde la corriente eléctrica y detrás de cada pequeña ola se halla el vasto océano del que surgen las demás olas. Esto mismo ocurre con los seres humanos. Dios hizo a cada hombre a su imagen y a cada uno dio la libertad. Si se dan cuenta, lo que está tratando de decir es que nosotros llevamos a Dios dentro de nosotros, esa sería la luz que se proyecta, pero la humanidad, nosotros, nosotros como humanidad de la superficie de la Tierra, elegimos evolucionar a partir del libre albedrío. Nosotros elegimos esa escuela. Hay muchas otras formas de evolucionar, como lo hacen los ángeles o los devas, pero nosotros decidimos evolucionar por libre albedrío. Y es ahí, es por eso que esta vida única no toca nuestro libre albedrío y se nos permite trabajar y decidir por nosotros mismos. Esa es la escuela que nosotros elegimos. Entonces, por eso, pues va siendo distinto. Cuando ustedes ven, no se van a un fraccionamiento en donde todas las casas son iguales, se van a dar cuenta que después de estar habitadas durante un rato, las casas van a empezar a tomar vida propia de acuerdo al estado de conciencia que tienen las personas. Y es exactamente lo mismo. Creo que aquí algo positivo a rescatar es que nosotros no debemos juzgar a nadie y no debemos poner etiquetas. Eso es algo que le gusta mucho hacer al ego. Pero nosotros deberíamos de entender que cada persona está pasando por experiencias diferentes y que eso se va a ir reflejando en su vida, en sus condiciones, en sus circunstancias. Es interesante también saber que no tenemos por qué estar plenamente identificados con eso. Saber que es algo que está pasando. Por ejemplo, cuando una persona dice, es que yo no entiendo por qué me está pasando esto, no sé de dónde viene, pero sé que lo debo trabajar. Es interesante no estar completamente identificado ahí, saber qué está pasando, tratar de hacerlo correcto y mentalmente conectarse con otra cosa. Nos dice el maestro, la verdad es que nosotros continuamente olvidamos la fuente de donde venimos y el inagotable poder divino que forma parte de nosotros. Las posibilidades de este mundo son ilimitadas, así como el progreso humano. Aunque parece que cada ser humano nace con limitaciones definidas. Estas son resultado de la operación de la ley del karma. Todas las causas de enfermedad o repentinos fracasos financieros y demás problemas que aparecen sin previo aviso y sin que se pase el por qué, fueron creadas por ti en el pasado, en esta o en pasadas reencarnaciones, y han estado germinando silenciosamente en tu conciencia. ¿Eso significa que estamos arruinados? No. Solamente hay que saber que eso viene para redimirlo. De hecho, muchas personas dicen, ¿cómo puedo hacer para eliminar una acción que sé que es como el resultado, tal vez, de un mal karma? Y, bueno, podríamos pensar que... Y, bueno, podríamos pensar que... ... ... ... ... Gracias. Entonces, bueno, es importante saber que todas las acciones vienen por causas que nosotros hemos generado, pero que sí podemos hacer algo para, pues bueno, vivirlas de la mejor manera y aprender de ellas. También, bueno, también él continúa diciéndonos, ¿no? Enfermedad, salud, fracaso, éxito, desigualdad, equilibrio, muerte de prematura, larga vida. Estos son los resultados de las acciones del pasado y estos provocan que cada uno de nosotros venga a este mundo con distintos grados de bondad o maldad. De esta forma, aunque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no hay dos personas iguales. Cada uno ha utilizado la libertad que le ha dado Dios para hacerse distinto. Es por esto que hay quien sufre por el más pequeño contratiempo, otros se enfadan a la mínima provocación y también están aquellos que comen sin parar y no tienen autocontrol. Entonces, hay varias opciones, ¿verdad? Que nosotros podemos tener frente a lo que nos pasa por ley del karma. Y aquí vienen estas tres formas que él da para vivir esto. Dice, destino significa que una causa ha actuado para producir un efecto. Tú puedes cambiarlo si sabes cómo hacerlo. Y de todas formas, no es siempre sencillo, pero hay como tres maneras. Puedes minimizar el efecto de la acción. Puedes resistir al efecto o puedes detenerlo por completo. En la primera opción, dice la parte de minimizar, dice la gente acude a los médicos porque creen que es una forma de minimizar los efectos de las acciones erróneas. El modo físico de disminuir una enfermedad o superarla reside en remedios tales como una dieta, el ejercicio, la medicación. Él explica que un estudiante del Serialization Fellowship se curó de úlceras gracias a dieta de pan y leche. Dice, pero minimizar o acabar con los efectos no necesariamente eliminará la causa. Bajo circunstancias favorables, la causa enviará nuevos efectos bajo distinta o la misma forma. Es decir, solo se está minimizando, ¿no? Y es lo que hace mucha gente. Como eliminar solamente el síntoma, irlo como suavizando, pero la causa sigue ahí. Dice, tú debes confiar en vez de solamente minimizar, confiar en el poder de la mente. Por ejemplo, no aceptes ninguna limitación. Cree en la salud perfecta, en la fuerza y en el éxito, aún ante una evidencia contradictoria. Y los efectos de tus acciones tienen mucho menos poder cuando no permites a tu mente hacerse cargo de ellos. Recuerda eso. También puedes resistir si contrarrestas los efectos dañinos de pasadas malas acciones mediante buenos efectos puestos en marcha por acciones correctas que realices en el presente, previmiendo así la creación de un ambiente favorable al desarrollo de tu mal karma. Esto es una pregunta que tienen muchas personas y dicen, ¿cómo eliminó el efecto de un mal karma? Puedes trabajar la llama violeta, puedes hacer decretos y todo eso acompañarlo con la acción contraria. Por ejemplo, si tú estás viviendo, no sé, tal vez el efecto de haber tomado algo que no es tuyo, entonces ahora te corresponde hacer la acción contraria. Estos ejemplos yo los he escuchado mucho, por ejemplo, con personas que preguntan por abortos, abortos voluntarios. Y lo que se les contesta es que si ellos en algún momento tomaron una decisión de terminar la vida de alguien, pueden ahora contrarrestar esto propiciando la vida de otra manera. Vean qué interesante, obviamente tiene que pasar todo un proceso de arrepentimiento, de darnos cuenta qué pasó, y bueno, cada quien encontrará la manera de restituir ese camino. Y finalmente nos dice el maestro, ¿cómo se puede romper la cadena con la que el destino se retiene? La única manera de detener permanentemente los indeseables efectos de pasadas malas acciones es acabando con las causas de esos efectos. Las tendencias dañinas de las vidas pasadas deben ser cauterizadas del cerebro. Entonces ninguna enfermedad ni cualquier otro problema pueda recurrir a esas tendencias. Debes quemarlas con el fuego de la sabiduría. El hombre sufre a causa de sus errores y la causa de los errores es la ignorancia. Así pues, busca la sabiduría que nace de la meditación. Y aquí, antes de continuar, vale la pena un comentario interesante y que ustedes sepan que la meditación vipassana, que es la meditación que redescubre y que pone a disposición de todos el maestro Siddhartha Gautama, justamente nos enseña esto, que nosotros tenemos grabaciones en el cerebro y que podemos ir sublimándolas a partir de la meditación. Y la meditación vipassana hace eso. Obviamente se necesita practicarlas, se necesita entender qué es lo que está pasando, pero bueno, eso va sublimando poco a poco las acciones pasadas y se van eliminando, ¿no? Por supuesto que el decreto lo hace, el trabajo con los rayos, pero el punto es que tenemos que quitar esas grabaciones que existen. También el maestro va a terminar con algo muy interesante, hablando de cómo Jesús y de cómo Babaji trabajaban para eliminar el karma. Y él nos dice que esto lo pueden hacer los grandes maestros, que nosotros también podríamos hacerlo si nos convenciéramos de que tenemos a Dios y que tenemos todo ese poder en nuestro interior. Y él pone el ejemplo del maestro Jesús y Lázaro. Él dice que obviamente un caso extremo como el de resucitar a una persona que desencarnó es muy delicado, pero que el maestro Jesús lo que hacía ahí era hacer que impactara en sí mismo el karma de esa persona. El cuerpo de la persona tal vez ya no servía como tal, pero fue restituido, digamos se regeneró a partir de que el maestro permite que ese karma impactara en él y pues bueno, se diera esta nueva oportunidad, ¿no? karmática. Yo por ejemplo me gusta el decreto de Florence Scobershin que dice cedo esta carga al Cristo que esté en mí y marcho libre. Y tiene que ver con ese movimiento en donde empiezas a confiar más en el poder interior, a reafirmarte más ahí para pues actuar, para ser diferente. Y también tiene otros ejemplos muy interesantes de Babaji, en donde por ejemplo había una persona que quería ser su discípulo, pero no estaba apto para ello. Y bueno, cuentan que el discípulo lo que hizo fue que se tiró por una montaña, desencarnó y el maestro al ver esa confianza que él tenía en él tomó igualmente ese karma y restituyó el cuerpo de este discípulo y se convirtió en uno de los discípulos de Babaji, ¿no? Estos ejemplos nos lo da el maestro para que veamos que pues todo puede cambiar, que todo tiene cura, que todo tiene solución, a pesar de que nosotros ya lo hayamos trazado y pues bueno, que tengamos que vivir una experiencia karmática. Ya tenemos herramientas para eso y que cuando algo venga a nuestra vida, pues podamos vivirlo con discernimiento y siempre buscando aprender de ello. Pues hasta aquí lo que tenía preparado para compartir con ustedes el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.